Con el objetivo de seguir impulsando proyectos productivos y el emprendimiento del departamento, la Gobernación del Valle ha entregado recursos para el proyecto de comercialización de café y conservación en una institución educativa en el municipio de El Dobio. La administración departamental pasada entregó cuatro millones de pesos para impulsar esta iniciativa de impacto social, educativo y económico. Ahora con la doctora Clara Luz nos hizo entrega de otros dos millones de pesos que serían seis millones en aproximadamente año y medio que la Gobernación le ha entregado a este proyecto. Es muy satisfactorio para nosotros como institución y mucho agradecimiento a la Gobernación porque nos ha fortalecido el proyecto. Con estos recursos se mejorará un beneficiadero de café y una pasera solar en la nueva sede de la institución educativa. Nosotros le damos un valor agregado al café, lo vendemos tostado y molido, lo vendemos con yogur, lo vendemos en tinto, nos invitan a las ferias anuales del municipio, a las ferias de emprendimiento y representamos con mucho orgullo la institución José María Falla. Con el emprendimiento también se producen abonos orgánicos con la pulpa de café y producen lombriz como actividad económica con proyectos de agricultura orgánica. Gracias por ver el video.